Hola SpeakCubers, el día de hoy tenemos la revisión no de un cubo ni de velocidad ni de competencia sino de estos nuevos artículos que nos han llegado a la tienda que son imanes, juegos de imanes para crear listas de figuras, vamos a ver que es lo que podemos hacer con ellos el primero que vemos acá es este que es de colores, tenemos plateado dorado y este que es para crear formas y bueno empezamos ya y el primero que voy a revisar es este de aquí, vamos a ver que nos encontramos tiene un empaque un poquito premium, parece el de un reloj ya sacamos el foam y aquí ya lo tenemos a ver vamos a ver cuantos imanes son como tiene forma cúbica solo vamos a contar cuantos tiene en un lado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora le damos el cubo, a ver cuanto era nada, creo que son 216 si me equivoco me lo hacen saber y bueno este no se por donde se abre, creo por acá viene tan sellado como los paquetes de jamón y queso aquí está, que lo sacamos de lo ha sido donde estaba metido y vamos a ver que podemos hacer con el, oh interesante me parece que siempre trata de mantener una forma, uy si ya así lo voy separando ahora tenemos un lazo la verdad con esos imanes como son todos de neodimio además de ser rudaderos son bastante fuertes entonces se pueden crear una inmensidad de figuras con ellos acá tengo una tira como este son opuestos se repelen oh, entonces por acá ya vamos a ver que puedo hacer por acá ahí está un pino ahora voy a hacer otro esto está muy largo y ahora con los que quedan a ver lo reconocen? ahí creo que se puede ver y es mi versión de Mickey Mouse bueno la verdad es todo bastante interesante y así nomás pararte más genial se estira la cabeza yo creo que puede ser también didáctico acá esto para los niños porque ellos pueden crear básicamente cualquier forma que se les dé nada no solo tienen que asegurarse de que el número de bolitas sea el mismo en cada lado y queda simétrico o si lo que quieren es hacer otra cosa también por ejemplo acá tenemos ya este cualquier otro animal pero la experiencia es bastante buena así podemos seguir haciendo cualquier cosa acá le voy a poner un bracito acá otro bueno hay que tener cuidado con bueno ya se murió se siente cuando tengo todo junto se siente como pasta bueno vamos a pasar ahora yo estoy seguro que tanto el de colorado como el de colores diversos funciona exactamente igual así que vamos a pasarle frente a este que es para hacer figuras tridimensionales este también lo abrimos los imanes como la caja también se meten medio pegados a la caja y a ver por donde abrimos este este no viene se lleva al vacío como el anterior sino que vienen en dos bolsas distintas vamos a ver que podemos hacer con ellas vienen varios tubos no los he contado y de hecho los que son imanes son los tubos las pelotitas solo se pegan porque son de metal pero en cambio si tengo acá dos bolitas ellas no se traen solo son para rellenar las piezas pero con esto lo que se puede hacer por ejemplo acá dos también vienen palitos más pequeños interesante para que entiendan el funcionamiento acá tenemos un triángulo equilátero ahí está tiene que ser la polería también tiene que ser la correcta para que esto funcione y bueno básicamente es el funcionamiento de estos imanes con las líneas pueden crear figuras geométricas y así aprender sobre ellas por ejemplo si hubiera hecho cinco hubiera tenido que ser un pentágono entonces también hubiera necesitado a ver quien me dice cuántas aristas tiene un pentágono y cuántas esquinas donde cada esquina viene a ser una pelotita y cada arista viene a ser una de las líneas y así también se aprende sobre geometría con estas cosas y bueno esto ha sido todo por el video de hoy sobre los diferentes juegos de imanes que hemos traído la tienda si les ha gustado por favor dejen su like le vamos a recomendar otros videos probablemente cubos magnéticos ya que estamos cuadrados con los imanes y nos veremos en otro video chao chau 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 chau